Puntos aquí que hay que tener en cuenta. Uno, que ya se viene tratando desde junio, julio y es como las grandes compañías especialmente no se han visto afectadas por esas drásticas subidas de tipos. Se beneficiaron de los tipos bajos en los años 2020 y 2021 y eso les ha hecho incluso ganar dinero. Otra situación, otro punto que ha influido bastante es esta cada vez mayor estímulos fiscales que están aliviando, estímulos fiscales y monetarios que están aliviando un poco cualquier enfriamiento económico. Deberíamos de preguntarnos qué habría ocurrido en marzo del año pasado cuando sucedieron tres de las cuatro mayores quiebras bancarias. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera abierto esa ventanilla de liquidez, ese servicio de financiación bancaria y de emergencia? Hay muchos puntos que han influido y que evidentemente hay que tenerlos en cuenta y sobre todo especialmente. Lo mismo, si tú lo miras en pesos argentinos, claro, verás el merval disparado, porque lo que se devalúa es la moneda. Mira, este es el concepto que no entiendes. Compáralo contra el dólar y verás que el merval no sube, cae, se desploma. No, es cierto, es cierto. Sí que es verdad que en el caso del oro y en el caso de Bitcoin, si no me equivoco, en el caso del oro quizá esté más o menos a la par. Porque el oro hizo techo en 2011, en 2.000 dólares la monja y ahora vuelve a hacer techo, no está en el 2.000, 2.050 dólares y se ha mantenido. Pero la bolsa se comporta mejor, justamente los que decir, las seis empresas tecnológicas. Pero claro, comparado en términos nominales contra el dólar, todavía no le ha superado, todavía está por encima de la emisión monetaria que ha habido, de la inflación que hemos tenido acumulada. Es que desde que salió Bitcoin, yo creo que ningún activo comprado con Bitcoin no ha tenido un rendimiento positivo. Desde que salió Bitcoin, no, claro, desde el año 2009, no. Desde el año 2018, que fue el máximo de 20.000 dólares, me parece que estuvo. Ahora mismo si lo comparas, me parece que lo puedes hacer, ¿eh? Comparativa del Nasdaq contra Bitcoin. Y te va a parecer. Te lo hago yo ahora, te lo hago yo ahora, Javier. Mira, mira, es contra el Standard & Poor's. No hablo desde el año 2009, evidentemente, pero desde el año 2017-18, ahí sí que se ve que el comportamiento no ha sido mejor, ¿no? Y del oro, pues creo que tampoco. O sea, que es el único activo que realmente te ha protegido algo. O sea, es tremendo. Es que ahí lo tienes, contra el Nasdaq. Es la misma figura que contra el Standard & Poor's. El fondo logarítmico a partir del 2016, si se puede. Espera, que lo pongan. Logarítmico, logarítmico. 2016. Bueno, te tienes aquí desde el 2012, fíjate. 2017. Bueno, sí, más o menos igual. Desde el 2017-18, que hizo el pico, lo tienes más o menos. Es que lo he mirado antes, justo por eso. Que lo tienes en la misma línea, más o menos. Si te fijas. Pero bueno, la tendencia es a ganar valor, evidentemente. Y si lo haces el merbal contra el dólar, vas a ver lo mismo. Exactamente. Por eso, tú tienes que comparar contra un activo que te proteja de inflación. Comparar el precio de un índice y verás cómo estás perdiendo realmente, aunque la gente piense que se protege. Contra su divisa sí, pero contra su divisa va perdiendo valor contra otros activos que son cobertura de inflación. Que esto, como Michael Howell lo tuvimos en el canal, lo dice muy bien. Que el oro y el Bitcoin son cobertura de inflación monetaria. No está hablando de inflación que vemos en el IPC, que nos dicen en el IPC, inflación de precios. Pero si tú lo comparas, es lo que tienes que ver. Y por eso, por eso se recomienda tener oro y Bitcoin en cartera para compensar esa pérdida por la inflación. Totalmente de acuerdo con eso. Igual, el tema de los ETF, fíjate que no creo que sea casualidad. Toda la presión que ha habido para que se aprueben, además de que ha habido presión de los inversores a los fondos, a BlackRock, Ranking Temple, toda esta gente, y a Gasek, por otro lado. Yo creo que esto llega en un momento donde ellos prevén que en los próximos años van a necesitar un activo como Bitcoin para diversificar el portfolio de muchos clientes y de ellos mismos. Y el oro, bueno, el oro está bien, pero Bitcoin tiene un potencial por market cap y por exposición que va a tener a partir de ahora espectacular, ¿no? Y cumple con esas características, con esa escasez absoluta que necesita el activo para ser un buen protector contra la inflación. Entonces, no creo que haya sido casualidad esto de los ETF y esa prisa que han metido a la SEC para que aprueben, además, 11 del tirón. Sí que es verdad que en el corto plazo, yo pensaba que iba a subir, que lo que pasó, no sé si vosotros lo seguís tan de cerca, claro, yo estoy muy metido en el... Sí, no, también lo seguís, con el tema de Ranking y lo que está pasando, ¿no? Yo pensaba que iba a subir, pero creo que esto es cuestión de semanas, pocos meses. O sea, que se va a acabar esa presión de venta de los malos actores que también tenían holdings, que tenían parte de como FTX o Celsius o todos estos que estaban ahí en la... Bueno, pues como parte de Grayscale que tenían, para que os hagáis una idea, o sea, el 30% de lo que se ha vendido era de FTX, unos 1.000 millones de dólares, ¿no? 22 millones de acciones. Entonces, claro, esto en el corto plazo sí que se preveía esta caída, pero yo creo que en el 37-38 tenemos un soporte bastante fuerte y lo que llama la atención es la cantidad que han acumulado BlackRock, Fidelity, sobre todo, estos dos fondos, en 10 días de cotización, que es que están entre los 10 ETFs con más volumen de todos los ETFs que existen, ¿no? En los primeros 10 días, es una barbaridad. Entonces, yo creo que a medio plazo, teniendo en cuenta el halving a 6 meses vista a finales de año, pues puede ser interesante el tema. Sí, con respecto a la aprobación del ETF, yo sí que tenía claro que iba a caer. Ha habido suerte de que ha pasado en el corto plazo, en el medio plazo sí que es cierto que lo veo como tú y me parece muy curioso sobre todo como si vemos ahí Ethereum Bitcoin y el Ethereum se benefició en gran parte. Yo al final lo que veía, no veía ni mucho menos una caída por debajo de los 40.000, pero sí que es cierto que el famoso baile Rumors, el de News, es decir, que cuando se aprobó y más con lo que pasó de que la SEC publicó el tuit un día antes y que no hubo tampoco mucho movimiento en esos primeros minutos al alza, yo sí que pensaba que una corrección podía ocurrir. Al final ha ocurrido que en este momento estaba por debajo de los, ha llegado a perder los 39.000, en este momento creo que está por debajo de los 40.000, 39.157 a medio plazo, sí que coincidió muchísimo con tu visión, Javier. Sí, a ver, al final yo creo que también se está alineando, se está construyendo ya una infraestructura para securizar lo que es Bitcoin dentro del sistema financiero, o sea que ya están hablando de opciones, están hablando de la actualización del FAS, que es el sistema contable en Estados Unidos para que las empresas puedan tener exposición. vemos luego movimientos a nivel minería de países que están favoreciendo, que están ayudando a que se desarrolle la industria en China, en Rusia. Yo creo que las perspectivas, o sea que Bitcoin ahora mismo se está empezando a posicionar. No me parece si miramos históricamente, pero fijaos, fijaos que quitó un informe del G30, que creo que compartí mi Twitter, donde habla del colateral y la circulación del colateral y los primeros líderes. Esto yo creo que es fundamental. Cuando se habla en el crack del 29, todo el mundo se refiere al hundimiento de las acciones, pero antes vino un proceso de colapso de préstamos que le llaman préstamos a callejeros, que estaban garantizados por acciones, por las propias acciones de Wall Street. En el 2008, todo el mundo habla de las hipotecas, pero realmente donde se empezó a gestar todo el problema fue directamente en el mercado monetario. Cuando se dio la voz de alarma fue cuando tres fondos de mercado monetario de BNP Paribas quebraron, literalmente. Entonces, cuidado con esas cosas, que mucha gente, como bien decías, Diego, son temas muy complejos, no se suelen mirar mucho, y yo no me fijaría en el programa del BTFP de la FED, me fijaría en el repo inverso. Yo creo que eso va a ser clave, va a ser clave que coincida repo inverso, drenaje en total, con emisiones del tesoro a más larga duración, porque las emisiones del tesoro a más larga duración, y si la FED sigue haciendo QT por ese entonces, va a hacer que se endurezca aún más el QT. Con lo cual, las condiciones de restricción de liquidez van a ser más elevadas. Claro, de momento estamos viendo, se prevé que durante 2024, por lo que decís de las elecciones, se sigue emitiendo liquidez, pero esto es clave. Los bancos centrales pueden emitir liquidez todas las que quieran, pero si dentro del sistema monetario no hay confianza, esa liquidez se va a acaparar, no se va a prestar, no va a circular. Y esto es fundamentante, esto es fundamental para entenderlo, el mecanismo de transmisión. Si ocurre que los primary dealers empiezan a estar estresados, no se fían del resto del mercado, por mucho que los bancos centrales le den reservas bancarias o le den liquidez, no van a prestar. Y si no hay circulación, podemos tener un problema. Hicimos un directo, Daniel y yo, si recordáis, lo que provocó el desplome gigantesco en el 2020 de las acciones fueron los hedge funds, literalmente, que tuvieron que vender. ¿Por qué? Porque tenían margin call. ¿Por qué? Porque los hedge funds se ultrapalancan en el repo. Hacen el comercio base con el tesoro, donde hacen todas las operaciones, donde tienen liquidez para poder comprar acciones. Pues mucho ojo con esto, porque mucha gente habla de acciones de calidad, sí, sí, puede ser acciones de calidad, pero como haya que vender por la fuerza, da igual, da igual, se puede producir un desplome gigantesco en las acciones. Yo no quiero decir que vaya a pasar, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero este es un tema muy delicado. Y lo que decías de que el mercado está festejando la bajada de tipos, fijaos, China. ¿Por qué China tiene que hacer estos megaestímulos gigantescos? Porque se le está hundiendo la economía, literalmente. No se hacen estos megaestímulos gigantescos porque la economía vaya como un cohete, si no es todo lo contrario. Incluso, como bien decía Diego, está la expansión fiscal, que es lo que ha permitido que las acciones hayan subido. Si nos fijamos, desde que quiebra la banca regional y que hay todos estos megaestímulos de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos, incluso en el 2020, cuando hizo, realmente cuando empezó a rebotar el mercado, no fue cuando la Reserva Federal hizo el CUE, sino cuando el gobierno empezó a hacer los estímulos, cuando empezó a meter dinero en la economía, dinero en la economía real, no dinero que prestan los bancos, como os comentaba, que da liquidez, que eso se puede retener. Literalmente, los bancos pueden no decidir prestar porque las condiciones, aunque se diga que el dinero es fácil o que hay dinero fácil, si las condiciones ven mucho riesgo de contraparte, no van a prestar. Otra cosa es que el gobierno ponga dinero en manos de los ciudadanos y se dediquen a comprar acciones, etcétera, y a comprar todo tipo de cosas, gastar en Amazon, etcétera. Y fijaos que yo lo que creo, y lo comentaba con Aarón el sábado, que lo que realmente vimos, yo creo que ahora vamos a estar realmente en las condiciones, no van a estar los bancos centrales tanto sosteniendo el mercado, pero lo que puede ser que estamos subiendo una recesión, lo que estamos viendo es un reajuste de todo lo que se hizo durante la pandemia y que ahora, una vez que ha pasado todo ese reajuste, pues posiblemente el mercado sea mucho más vulnerable a más riesgos. Un comentario sobre el año electoral, que es que además tenía el gráfico muy reciente. Desde 1952 solo ha habido tres años que se ha cerrado en negativo, un año electoral, 1960 y como bien has dicho, 2000 y 2008. Y luego, evidentemente, el año 2020, que tuvo esa extraordinaria remontada, pero ahí en marzo había grandes problemas. Habla, habla, Javier. Sí, 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 diga, a ver. No, no, iba a decir que, a ver, yo no sé si se lo pueden permitir, o sea, creo que tiene sentido lo que comentáis. Lo que pasa es que en año electoral, si tenemos una... Si la crisis empezó en el año 2008, es verdad, pero dejar que la bolsa caiga a diez meses de las elecciones porque tengas un problema de liquidez, vamos, yo creo que aquí estamos viendo, ¿no? Cómo vuelve a subir los bonos a diez años, está volviendo a repuntar, ¿no? Ya creo que está en el 4,10, pero lo van a controlar. O sea, no van a dejar que se dispare porque tú lo has dicho, está todo colateralizado con bonos. No se podría mantener. Si quieres tú contestarle algo, Diego. Sí, yo que es que antes me había quedado ahí pillado, que no sabía muy bien qué decir. Has comentado todo el tema de, bueno, aquí tenemos el gráfico de todo lo que vamos a hablar en este programa, que es como el balance de la FED está disminuyendo, pero el drenaje del repo está haciendo que la liquidez aumente. Ya hablaremos largo y tendido de este gráfico, pero has comentado que se puede juntar ahí, pues que se acabe ese servicio de financiación bancaria y de emergencia, con que el QT siga vigente, con que se drene por completo el repo inverso. Y ya hay muchas casas de análisis, JP Morgan, Morgan, Stalin, que dicen que incluso en esta reunión de enero se hablará sobre el balance de la FED y cómo el QT va a ir disminuyendo. Incluso pronostican que para verano se vuelva al CUER. Y de hecho, en caso de que el drenaje del repo inverso llegue a cero y sea completo... Yo creo que nuestra generación, pero no solamente en España, en todo el mundo ya se plantea si tener un hijo o no tenerlo. Y ese es el síntoma más claro de que el modelo se ha agotado, de que el modelo ya no da más de sí y yo creo que tiene que ver mucho con el modelo monetario. No hablo tanto del modelo político, que creo que también, sino del modelo FIAT, pues del patrón que hemos conocido. Entonces eso va a llevar a una reestructuración, va a llevar a un nuevo modelo y veremos cómo se hace la transición. ¿Cuándo va a suceder? Porque yo creo que como va a suceder esto es a través de una crisis de deuda. Va a llegar un momento en que va a implosionar la deuda pública y que va a gastrar a todo el sistema. Y entraremos en una hiperinflación en diferentes monedas. No sé cuándo, a lo mejor tardamos 10 años, nadie lo sabe, pero creo que vamos ahí de cabeza y además es inevitable. Es que no puedes... O sea, si tú ahora mismo tomas medidas de austeridad, aportas el endeudamiento y intentas dar marcha atrás, es que esto ya no tiene forma de revertirlo. O sea, la patada hacia adelante, decía antes Diego, si tú estás dando patadas constantemente adelante desde el año 2008 y no dejas que el mercado se ajuste, pues lo que estás haciendo es un problema ya tan grande que la caída va a ser tremenda. Por eso yo creo que las tensiones geopolíticas, los problemas que estamos viendo, se derivan de lo que saben los bancos centrales y los estados, que está agotando ese modelo y que hay que pensar en otro y si hay que entrar en conflicto, pues entra, ¿no? Y estamos un poco ahí. A mí me da la sensación, vamos. Es que desde mi punto de vista ya es un problema más bien social, la infantilización de una sociedad. Lo veíamos esta semana con ese clip tan famoso de la periodista y que debería estudiar ingeniería. Y al final es un... Yo tomo decisiones, pero no asumo las consecuencias. Las consecuencias que las paguen otros por mí. Entonces, no tiene ningún sentido. Esto es la consecuencia de políticas monetarias. Aunque parece que no tienen relación de la pérdida de... Tienen relación absoluta, porque cuando la población pierde el valor o empieza a perder lo que es el valor del dinero, empieza a pensar, sé que todo es gratis, que todo el mundo le debe algo y se crea este tipo de sociedad. Es algo que se estaba viendo venir, se decía mucho a la... Se estaba diciendo muchos expertos, se decía, cuidado con esto de darle todo a los niños, de hacerle... Meterlos en un mundo de burbuja, que todo se podía obtener fácil con crédito, etc. Esto iba a traer consecuencias. Ahora lo que tú dices, Diego, tenemos... Esto es que no es... Es algo histórico que ha pasado siempre. Colasso del Imperio Romano. Mientras el pueblo tenía pan y circo, daba igual. Todo. Mientras el Imperio se estaba yendo al garete. Y lo vimos, lo vimos absolutamente en el 29, lo mismo, los años locos del 29, se pensaba que... Todo el mundo se pensaba que se podía hacer multimillonario comprando acciones y al final, pues se pasa lo que pasa. Al final, todos los excesos se acaban corrigiendo. Y si no es de forma como estamos viendo abrupta en los mercados, lo vamos a ver con destrucción de la divisa, destrucción de la sociedad y destrucción de la economía. Lo vimos a finales del siglo XIX, con el reparto colonial de África y del sudeste asiático, el Reino Unido, pues la hegemonía, el papel que tomó. Y claro, se expandió hasta el punto que en principio no dejó hueco, no dejó espacio a ninguna de las otras potencias, lo dejó muy poco. Y ahí es cuando el modelo colapsó. Estados Unidos, al estar en el otro lado del mundo, pues lo aprovechó bien. Y la última estacada, pues la segunda guerra mundial. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos un poco en ese momento en el que Occidente ha perdido un poco el rumbo desde el punto de vista de valores, de principios que se están denostando, se están, bueno, pues en la alta preferencia temporal, que el dinero fiat al final lo que te invita es al consumo, no te invita a la ahorra, no te invita a capitalizar a futuro, ¿no? A invertir. Entonces, claro, si tú te gastas todo lo que tienes o te endeudas para gastarte todo lo que tienes, tú no planificas a futuro, piensas en gastar hoy, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias económicas brutales, el vivir a crédito para comprarte un coche, para irte de viaje o para pagar los regalos de navidades, eso al final pues destruye la prosperidad, es que no, es así. Entonces, nos han educado de esa forma nuestra generación. Yo creo que también es una dinámica del modelo monetario, no solamente social, que también, o sea, social, político, porque además, si ves la presión fiscal que teníamos en los años 70, años 80 y la que tenemos ahora, pues es una locura, el tamaño del Estado ha pasado de ser un 15% a ser un 50% del PIB o más. Entonces, es que es insostenible, tenemos que, entonces, claro, yo, si es que Diego, a mí, al final, el tema de Bitcoin, que tú, que tú siempre, lo hemos hablado siempre que hemos estado aquí, o el tema del oro, ¿no? Que lo vemos como un seguro contra un colapso, ¿no? Pero yo es que, el colapso es que lo veo seguro, entonces, claro, el no tener activos que te protejan en este escenario, yo creo que es una locura, una auténtica locura, que tampoco sé si Bitcoin, hombre, después de lo que ha pasado con los ETF, lo que vemos en algunos países y tal, ¿te va a permitir vivir bien? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque va a recoger muchísima destrucción de riqueza en la moneda, Fiat, pero, pero tienes que tomar decisiones en este momento, no te queda otra. Diego, ¿tú quieres responder? Poco que añadir, al final, lo que he comentado antes, que también se pasa al terreno social, la infantilización y todo lo que viene de la parte monetaria es la evolución de, sobre todo, podríamos decir que esto arrancó en masa en el año 2008 para evitar grandes consecuencias de la crisis, de la gran crisis financiera, que se llama, y luego el tema COVID, aquí no pasa nada, salimos más fuertes, y vaya si salimos más fuertes, pero en algún momento pagaremos esa salida tan fuerte. Al final, yo creo que es eso, que se acostumbra a la sociedad, no pasa nada, siempre que hay algún problema vamos a tratar de solucionarlo, pero como lo solucionamos con más estímulos, con más déficit, y eso en algún momento va a tener problemas, porque recortes apenas, existe, en el balance de la Reserva Federal, por ejemplo, apenas ha caído comparado con lo que creció en el año 2020, por tanto, no es nada lo que se recorta, y vamos, que es que ya estamos hablando de volver al FUE, por tanto, no se recorta nada de lo que se expande. Y fijaos, que hablabas antes del PIB, etcétera, es que está todo distorsionado, cuando tú pones indicadores que están distorsionados, porque el PIB está distorsionado por la deuda, por el gasto del gobierno, el IPC más de lo mismo, está tocado por el gobierno, y muchos de los indicadores que usamos, o macro, sobre todo muchos que dependen del gobierno, pues están todos falsificados, solo hay que ver que el gobierno se olvida de contar en España 300.000 funcionarios que estaban ocultos, un cachondeo padre, se preocupan, el que leí hace poco de lo que se preocupan es de si los cuadros en los museos en España son machistas, esto es de lo que se preocupan, debe ser que es muy importante para, sobre todo para la economía esto, para las pensiones es esto, otra cuestión más, el tema de las pensiones, el tema de las pensiones, las pensiones en Estados Unidos es muy diferente, sí que es una pensión y en otros países sí, pero España se vende como pensiones lo que no es ni pensiones, lo que es un subsidio por jubilación, literalmente es lo que es, es un subsidio por jubilación, tú no puedes ver dónde está invirtiendo, qué está haciendo, no puedes decidir si quieres meter más en la pensión, si quieres lo que quieres hacer, a diferencia de un plan 401k que sí tú puedes ver dónde decidir, dónde invertir, etcétera, no es perfecto, cada sistema tiene sus cosas, pero bueno, vendernos como, como pensiones lo que tenemos en España es un cachondeo padre, cuando es un fraude, absoluto, lo estamos viendo como cada vez tiene que haber más, más, más pagos, más transferencias, más préstamos, porque si no, el sistema se cae, y otro tema más, que ya te dejo Javier, el tema del envejecimiento de la sociedad, es otro tema que va a ser muy grave, y mucho no lo contempla. En todos los países desarrollados, el tema del envejecimiento lo tenemos en toda Europa, que se está sustituyendo por inmigración, que tienen, bueno, pues otra forma de entender el mundo, y que sí que tienen tres, cuatro, cinco, seis hijos, y eso lo que va a hacer es, bueno, pues una, yo creo que lo que va a hacer es reemplazar poco a poco a las culturas occidentales, o sea, en 15 años, claro, si los españoles, los franceses, los italianos, los ingleses, no tienen hijos, porque estamos, además, en esa forma de entender el mundo, donde queremos el individualismo, no queremos tener hijos, porque queremos... ¡Gracias!